El número uno. Lidera la expedición al subir al autobús camino del Olímpico. Pero nadie le acompaña. Y así de solo pasó toda la noche. Tras otro desastre en la Champions. Abandona el campo sin compañía. Sin palabras. Sin consuelo. Y con la mirada perdida. La misma mirada con la que aparece un rato después de vuelta al autobús. También solo. En silencio. Aunque le siga Pepe Costa. Aunque alguno intente animarle. Ni siquiera con Luis Suárez que sale justo detrás. Y con el que luego le vemos en el coche ya en Barcelona. Messi no está para nadie. Porque durante el partido tampoco pudo estar para el Barcelona.